Mi madre, hijo será, nunca fue a la escuela, tenía una sabiduría tremenda, no se arredraba ante nada, sacó adelante, éramos 10 hermanos, claro que mi padre también trabajaba, pero pues te digo, era empleado, mi mamá era el motorcito, sus consejos, su manera de ser, su fortaleza, una en el dolor, no cuidado con ella. Mi mamá, Olga, porque por el trabajo de mi papá, él estuvo fuera muchos años y estuvimos tan más con mi mamá. ¿Qué sueños me faltan? Yo creo que el ver a mis hijos, pues ser unos buenos, unas buenas personas adultas, o sea, digo ahorita pues son niños y están a lo mejor a lo que nosotros les decimos, pero ya verlos a ellos de manera autónoma, siendo buenas personas, siendo buenos papás, si se da el caso, siendo buenos amigos, compañeros, creo que eso es lo que me falta. Ver a mis hijos realizados, concluyendo sus estudios. Cuatro, la familia grande vive mejor, todos mis hijos le van al Santos, ninguno se me cayó de chiquito. Mi mamá, ella quedó viuda a los 32 años, con nueve hijos, ella siempre vio, luchó por nosotros, trabajó, hasta que fuimos creciendo, fuimos trabajando, nos fuimos casando, para mí ella es mi guerrera. ¿Cómo se llamaba? Mi mamá se llamaba Josefina. 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 Gracias.